Preguntas sobre la lingüística y la metalingüística, ¿no? What role should language have in my classroom? What is the role of reading and writing in my classroom? Is there a specific type of language that I should be promoting in my class? What are some of the linguistic structures that I should and can teach in my classroom? Entonces creo que cada uno de nosotros como instructores debemos estarnos preguntando esto, ¿no? Antes de empezar nuestra clase, obviamente. Entonces todas estas son las cosas que yo pienso cuando voy a enseñar mi clase, ¿no? En cuanto a la teoría de la lengua, ¿no? En cuanto a la teoría del aprendizaje, los objetivos, el programa del curso, los materiales que voy a enseñar, las actividades, mi papel como profesor y el papel del estudiante también, ¿no?